Mane a la mierda el drama y todo el sabichi Ahora yo solo quiero andar en un Mitsubishi Mane a la mierda esa host a Sosenichi Ahora yo solo quiero andar en un Mitsubishi Andar en un Mitsubishi Ahora yo solo quiero andar en un Mitsubishi Andar en un Mitsubishi Ahora yo solo quiero andar en un Mitsubishi Me veo bien, por dentro estoy vacío 2.0 litros, motor 4 cilindros De 0 a 100, de 9 segundos estándar Más rápido que furioso, cero amor, cero drama Solo curvas callejeras de la ruta en ocasión Derrapadas por la noche, dejan marca en el colchón Ocultan la depresión, esta gafa es Cartier El clan hace pan de hoy, es el error del ayer Ver que nunca hable y nunca lo voy a hacer Por un contigo italiano que no van a entender No confío en los psiquiatras como Tony Soprano Porque todo es un negocio redondito y cerrado Por eso me compré este eclipse Para no pensar más en ella y caretear que no estoy triste Sonríe, sonríe el payaso Pacchi A ver la preocupación en la cara de Sorrucci Subiste al Mitsubishi, te llevo a pasear Te puedo comprar sushi, te puedes gustar Ella usa todo Gucci, se me metió al jacuzzi Y ya no dice nada después de un pase de dosis Se me metió al jacuzzi Ya no dice nada después de un pase de dosis Mande a la mierda el drama y don Sabichi Ahora yo solo quiero andar en un Mitsubishi Mande a la mierda esas hoes, a esos en nichis Ahora yo solo quiero andar en un Mitsubishi Andar en un Mitsubishi Andar en un Mitsubishi But we know why Jforder Worldwide